importante las banderas los suyos que no saquéis pero si queréis sacar para matar la bandera que sea la misma antes y después de coger el máster se coloca bola en calle vale importante y para apuntaros en vuestra tarjeta se apuntan vuestros golpes en vuestra tarjeta nuestros propios golpes y luego abajo donde abajo en todos apuntáis los golpes de a quien marquéis vale lo importante y luego tenéis que venir las cuatro entregarnos la tarjeta y chequeamos ahí los resultados vale alguna duda cualquier cosa vosotros apuntáis normal vale aquí os apuntáis vuestro a vosotras mismas eso es vale y abajo apuntáis a quien vayáis a marcar por ejemplo marcas a cualquiera de los dos pues ponerlos los golpes abajo vale ¡Gracias!